...de la 23ª exposición de la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto. Queremos agradecer y saludar a la presencia del señor Intendente Municipal, el doctor Ricardo José Alessandro, al Secretario Privado, el señor Camilo Alessandro, al Director de Cultura, César Larrude, al Presidente del Consejo Deliberante, el señor Julián Ainora, al Padre Iván, que nos va a dar una bendición en breve, a la Comisario de la Patrulla Rural, la señora Guadalupe Fernández, al Comisario Comunal, el señor Paulucci, a la Dirección de Tránsito, al señor Ignacio Kovaski, Secretario de la Asociación de Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, a Presidentes y Miembros de Asociaciones Rurales Vecinas, la presencia de instituciones y fuerzas vivas locales, bomberos voluntarios, Rotary, Hogar del Niño, Museo del Campo, auspiciantes, participantes, expositores y público en general que nos visita. Bienvenidos a la Cuadragésima Tercer Expo APAS. En primer lugar, quiero expresar mi enorme agradecimiento a la Comisión Directiva por el trabajo en equipo que han logrado llevar adelante. En mi ausencia presencial, aunque he tratado de estar virtualmente, el logro es desde ellos, por el empeño, trabajo y tiempo dedicado. También a la Ateneo, quienes se desarrollan como Prosecretaria de la Ateneo Carvap y forman el equipo de comunicación de la misma institución. Caminando por la muestra, notarán una mejora en las instalaciones del predio. Es el fruto del trabajo de todo el año, reconociendo el esfuerzo de los fundadores de la institución y apreciando el apoyo incondicional de asociados y particularmente de quienes participan en cada uno de los eventos hípicos que se realizan durante el año con caballos criollos, manteniendo viva la pasión de este noble deporte. Este año tenemos como invitados especiales a participantes de otra raza de caballos, que son los Cuartos de Milla, quienes nos van a dedicar con sus demostraciones. Agradecemos su participación en Expo Apas. Está por aquí presente el presidente de la Asociación de Caballos de Cuartos de Milla, Miguel Grassi, y también es el invalorable trabajo del señor Sebastián Otero. Es también esta muestra para el público en general que nos acompaña todos los años con su presencia, porque esto es una fiesta para la comunidad que organizamos con la participación del municipio. Esto me lleva a decir reiteradamente en cada muestra que vivimos en una ciudad agroindustrial y me parece estupendo que así sea. Los insumos de la mayoría de las industrias de salto se nutren de la materia prima del sector agropecuario, sean granos elaborados, resultando en harinas para panaderías, fideos y galletitas, alimentos balanceados para mascotas y otras especies, semillas de calidad, aceites como biocombustibles o como coayudantes de origen vegetal, alimentos para vacunos, aves y cerdos que se transforman en alimentos y también granos para la exportación que se transforman en divisas, tan necesarias en estos momentos para el país, para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina. Y para que se puedan importar con esas divisas los insumos de industrias claves de la economía, sin olvidarnos de lo primordial, insumos médicos, componentes de muchos artículos de uso cotidiano, componentes de vehículo para sus traslados, insumos que se utilizan en el sector agrícola ganadero para producir con tecnología y la lista es infinita. Somos un país cuya industria necesita imperiosamente de artículos importados. No es nada típico ni negativo, el mundo comercial se mueve así y nuestro objetivo como país debería ser comercializar toda nuestra riqueza natural y toda nuestra riqueza intelectual y de servicios, que es mucha. En el ámbito local, la agroindustria provee de muchos puestos de trabajo. El sector primario también lo hace y todos los demás empleos que se generan a su alrededor, haciendo que nuestra ciudad pueda ostentar un mínimo índice de desempleo. Algo muy importante para los que habitamos este lugar, porque el trabajo dignifica a las personas, fomenta la unión familiar y colabora con la pacífica convivencia de los ciudadanos. Resulta contradictorio entonces que los ingresos no sean suficientes para cubrir, en muchos casos, las necesidades básicas. Es el resultado de la alta inflación que licúa los ingresos de los argentinos y atraviesa la sociedad entera, devorando la capacidad adquisitiva de las familias y evaporando los sueños de progreso y de movilidad social ascendente que supieron identificar a la clase media argentina. Observamos con gran desasosiego que el gobierno no parece avizorar una pronta solución y solo atina a tomar medidas de corto plazo que generarán un nuevo problema al día siguiente. Sin embargo, algunas de estas disposiciones dirigidas especialmente al sector nos demuestran una vez más la importancia del mismo en la economía del país. Nuevamente, nos coloca en la escena como protagonistas, conjuntamente con otros sectores. Para emprender el laborioso camino que permita construir una nación próspera e inclusiva. Reto que debemos, como dirigentes, mantener en el tiempo y comunicar de manera efectiva. No puedo dejar de mencionar un tema que nos preocupa y mucho a todos los productores, la sequía que estamos transitando. Si bien estamos acostumbrados a los extremos del clima, este año parece una situación especialmente difícil. Sin reposición de agua en napas y sin agua en superficie, productores y asesores buscamos permanentemente nuevas estrategias para hacer lo que sabemos hacer muy bien, producir. Serán tiempos duros los que vendrán y los atravesaremos con la mayor entereza posible, como siempre lo hemos hecho. Como argentinos, solo pedimos reglas claras, estabilidad y medidas inteligentes para el desarrollo de un país mejor, próspero, sin divisiones, donde podamos convivir en paz. Un agradecimiento muy especial por esta maravillosa muestra que, como digo siempre, acá no se ve la grieta. No se ve la grieta porque nosotros creemos que el campo es el nervio motor de este pueblo, a pesar que tenemos una industria fluorescente, floreciente, perdón, pero sí decirles que todo lo que podemos trabajar conjuntamente con el campo lo hacemos, tal es así, que lo hacemos en nuestros caminos y le ponemos el hombro a nuestro camino. Y así. Muy bien. Decirle a los componentes de APAS y rendirle un homenaje muy especial a dos personas ya fallecidas que hicieron mucho para que APAS sea una realidad. Me refiero a don Roberto Lapadú y me refiero a don Roberto Evangelista. A Roberto Evangelista. Fueron dos personas que llevo como veterinario en mi corazón y que trabajaron mucho para que esto sea una realidad y para que esto esté funcionando como funciona. agradecerles a las autoridades presentes comisario, subcomisario, comisaria de la patrulla rural, a General Paulini, nuestro Secretario de Seguridad, es General Paulini, perdón, y a todos aquellos que en este momento están trabajando para que salto nosotros decimos salto orgullo en la región y decimos orgullo en la región porque realmente nos levantamos todos los días cinco y media, seis de la mañana y terminamos, no sabemos a la hora que vamos a terminar, pero le ponemos el hombro a todos los problemas. Decirle al representante de Carabá que tiene razón, tiene razón. Tenemos que olvidar, como decían recién, recién hubo una inauguración privada para el pueblo de Salto que fue el Club Pampa, un club de básquet que quedó maravilloso. Y acá nosotros tienen razón, tenemos que terminar con esas ideologías y muchas de ellas pseudo ideologías y muchas de ellas ideologías que no son las correctas. Y tenemos que trabajar todos en conjunto, todos en conjunto para poder sacar esto que son los momentos más difíciles que estamos viviendo. Yo no recuerdo mis cinco mandatos haber vivido momentos tan difíciles como los que tenemos en este momento. Si no nos ponemos de acuerdo, acá en Salto nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo con el campo, nos hemos puesto de acuerdo con las industrias, por supuesto. Eso con sus problemas, nosotros con nuestros problemas, pero cuando tenemos que afrontar un problema serio lo afrontamos entre todos, las cosas se hacen entre todos, no hay ninguna otra posibilidad en el momento que está Argentina en este momento. Obviamente acá hay un tema que no lo podemos prever, lo dijo el representante, el representante de Carabat. El tema del agua, nunca se ha visto una cosa así. Vamos a sufrir mucho con una arveja que no se pudo sembrar y si se sembró es un desastre, con un trigo que no viene bien tampoco y no sé lo que va a pasar. Nos hace falta mucha agua. Ojalá Dios se acuerde de nosotros. El Padre nos bendijo y todo y le digo al Padre que rece mucho. ¿Dónde está el Padre? Allá. Le digo que rece mucho para que podamos tener en algún momento agua porque nunca se ve una cosa así. Y decirle que la única manera de hacer las cosas es que lo arreglemos entre todos gracias a los muchachos de APA que veo acá, Andrioli, Vanessa, Evangelista, Sigliotti, García, Plasivá y el Chiquitín acá. A todos ellos gracias porque cuando tenemos que ponernos de acuerdo nos ponemos de acuerdo y cuando ellos se ponen duros tendrán razón en ponerse duros. Yo veo muy difícil la cosa, muy difícil. Nos insto nuevamente a trabajar en conjunto. Felicitaciones por esta muestra de las muestras que he venido últimamente y ya tengo 70 años y he visto muchas y hemos estado cuando las muestras eran en el Parque Tobin mire si hace años trabajamos con Mitogobato como veterinario y empezamos a hacer inseminación en esa época no hemos visto cosas como esta. Una muestra hermosa pero una muestra llena de problemas de problemas de reales que la gente lo está palpando y la gente viene para tratar de colaborar y para poner el hombro. Lo único que les digo a los muchachos de APA y a todo lo que está presente pongámosle el hombro y hagamos las cosas más fáciles para que podamos salir salir adelante de esto que nos está acuciando en este momento que estamos todos muy preocupados muy muy preocupados. Gracias por escucharme y hasta la próxima si Dios quiere. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!